Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Seguimos adelante con un nuevo código de avería para nuestra caldera base y roca, Victoria Condens. Sabéis que tiene un grupo de códigos asignados y dentro de ese grupo de códigos, cuando nos salga, nos va a salir el código específico del error que tenemos. ¿De qué error o de qué código vamos a hablar? Del grupo E02 y del código específico el 20. Es muy parecido al 19. Tiene que ver con el sweep. Ahí hemos hecho alguna modificación, algún cambio en la configuración de la caldera. Bueno, pues ¿qué hacemos? Lo mismo que en el código 19. Vamos a accionar el reinicio durante dos segundos de la caldera y ya borraremos la avería y se nos modifica. ¿Vale amigos? El 19 del E02 y el 20 del E02 son muy semejantes. Que tiene que ver con un cambio en los sweep. ¿Vale? ¡Chao!